Nosotros estamos visitando el centro, más que estamos haciendo una gran inversión desde el municipio en todo el tema salud. Yo digo que el 2018 o el 2019 van a ser los años de la salud en San Fernando porque vamos a estar inaugurando el hospital. Y bueno, estamos ampliando permanentemente todos los servicios que tiene el municipio. Hoy fundamentalmente fue visitarlos porque estamos, dentro de 15 días vamos a abrir con el CEMID, donde se ampliaron la cantidad de servicios que el CEMID presta y bueno, va a funcionar en conjunto con el centro que abrimos de aviación, en el centro B3 y bueno, va a abarcar los barrios de San Ginés, de Villa del Carmen y barrio Aviación. Con esto vamos a tener muchísimas mayores prestaciones y bueno, vamos a seguir aumentando la cantidad de prestaciones que pasamos de 150.000 cuando llegamos a 750.000 este año. Así que bueno, estamos muy contentos. Es decir, por supuesto, la salud es un tema caro, hay que ser bastante eficiente, hay que fijarse bien los costos para que pueda el servicio llegar a todos los vecinos.